Vamos con la música bonita para los que hay Parten el pastel y los vamos a hacerlo con una salsa bonita para ustedes De la música del señor Rogelio Beto Esta noche Vamos a hacer la dobleza salsa bonita Nada más y nada menos Para que toda la banda lo sube bailar Gente buena se está acompañando en este lugar Se bañan bien bailadas, bien gozadas A través de la música del sonido de juego latino Para nada más y nada menos saludar a Melilla Yerlanda Ferreira Para Jackie García Dice por acá, ahí está para el debut y su nueva era La bata de Cojimamba que ayer estuvo con nosotros Muchas gracias a mi canal de debut y la nueva era que hoy Los está presionando con nosotros La salsa nos dice Rogelio Beto Estoy enamorado de tus besos amor Para que no baile el chaparito que baila bonito ¿Cómo te salió? Esta noche saludos para Santi Para Sophie Saida Los orineros de sangre de parte de yo Toda la banda en el sonido caipar ¡Vámonos! ¡Qué bonita la salsa dice! ¡Cómo! ¿Cómo no pensar en ti? Si no te digo Esta noche para desempeñar el cabello en la quiga y en la plaquita Para Oscar y Logan Y lo agradezco de ser pequeños de la organización R La quito de Tonluca y su sonido bambalé Nos vamos a ir a nadar el 3 de abril Por el chaparito que baila bonito ¿Cómo lo dices? Necesito un lado y poder entregarte mi sangre Para que la goza de Pelis Romero ¡Mirá! ¡Tanto! ¡Tanto amor! ¡Que llevo aquí en el alma! ¡Esa noche para Ross! ¡La papada de la chaparita de Lani Lugo! ¡Porque son adictos y enverrados al fuego latino! ¡Gracias! 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 ¡Solito en el fuego latino! ¡Dime! ¡Que solo a mí me amaste! ¡Tanto que me entré! ¡Tanto que me entré! ¡Todo amado de San Pachino, Tex Meluca! ¡Fueza! ¡Esa noche los chicos de revelación de Trujillo y el Chapaco 3 Oce! ¡H往es ahí, papá! ¡Dice! ¡Justice! ¡Fuego latino! ¡Fuego latino! ¡Fuego latino! ¡Fuego latino! ¡Fuego latino! ¡Fuego latino de la hermosísima Mayra de Naucalpa! Y su esposo Le mandamos un saludo a Miguel Que bonita la salsa, dice, dice, dice Para que la cosa es el sonido chaná De hacer lo que llaman amor Todas las superavisadas En la banda de Puebla Otra vez la rodita para muerte Ya Ha dicho todo esa ronda Como dice Que bonita la salsa, dice Y anda bailándole a Chuchi Vivirá aquellos tiempos Y mi canal Daniel Toda la banda con nosotros Le dice Tanto amor Que llegó a la noche para Ibel Para el reino y toda la nueva era La banda de Guajizolsa En tus recuerdos Enamorado De tus besos De tu De mi forma De hacer lo que llaman amor Quieres un talitazo, un despotazo Pues hácelo De esa forma muy loca y genial De saberme amar Adelante que chula la salsa, dice De tu cuerpo De tu forma Con un trabajo de servillete Capachulco con nosotros De la mano Hoy le mandamos un gran saludo, dice Y de esa forma muy loca y genial La tremendísima baila de la Ocalpa Esta noche dice Sabora salsa Para que la gocen Para que la gocen Lato Ferreira Para que nosotros dicen Ahora que no estás aquí Para que haces el blanco y el olivo Con sabor Revivir aquellos tiempos Esta noche los chapacos de ese robot Y los peluches locos Todos los chicos revelación Tanto amor Que llevo aquí en el alma Esta noche los angelitos de la cumbia Los chicos Si está mi copa ya les cierre con el fuego Recuerda que no estoy enamorado De tu forma Y el corazón de la parte del sonido A mi son, Karen El corazón de la parte del sonido A mi son, Karen Mira Así con sabor La salsa De saberme amar El corazón de la parte del sonido Serio Chani 96 Para DJ Chani Toma su comitiva Y el corazón de la parte De vicerados en Changarín Y de esa forma San Paso Tengo chame Vicerados en Changarín Esa noche para mi carácter El padrino La organización La pata latinos Para DJ Chaos Nos da la pata de Tarunca ayer Con nosotros La pata de DJ Chaos Si señor Como dice la sancion Hay amor Deseo de tener Que bonita salsa Bonita Que tal vez Ni de adorarte Deseo de un beso Que tan sabroso Dice Es una salsa bonita Para toda la banda Pero si de la salsa Viene pedo desde allí Amor es limpio Deseo de un beso ¿Cómo dice la salsa? Para Perilla La chaparra De la luna Para la bonita Perilla Así la salsa Dice Con sabor Para toda la banda Estamos en el travieso mes Si señor Sonido Fuego latino Como dice Quisiera que vuelvas a mi La boda Toda la gente del sonido Es el Charly 96 Para ti Charly Emanuel Maya En los sitios de puerta gratis Toda su comitiva Así Ricardo Para el sonido Para el sonido Y toda la comitiva Del Moral Allí antes De Lujan Puebla Mira El sonido La superamisión De Pertice Toda la vida He querido tenerte Como deseo tenerte Conmigo a mi lado Y hoy ya no estás Así bonito Como quisiera tenerte Hacia salsa Esa noche Para el piso Se le nuca el fraco Y el chiquipón Me está matando Toda la boda Me bates Concesita Rodríguez La boda De Coymata Con nosotros Abre Así Hacemos una salsa Bonita Así Como dice Quiero que vengas Conmigo Para quererte Párate Y agárrate De pasión Como poder Confecerte Deja valida La salsa Dice Que soy hombre nuevo Para toda la boda Estamos iniciando Hoy Yo no voy a angustiar Les espera un rapaz Del talento para ustedes Como poder Confecer Se va la salsa Dice Por favor Ven que te espero Estaba avisando La salsa Dice Con el saludo Otra vez La música Del sonido Fuego latino Para ustedes Pues miramos adelante Happy birthday Happy birthday To you